Pudo ser hombre de letra, pudo ser un gran torero, más quiso la providencia que se quedara el minero, minero del centenillo, plata, plomo y soledad. Era tan solo un chiquillo, era tan solo un chiquillo y ya era un hombre cabal. Tenía una mare y dos hermanitos, y no tenía pares, era huerfanito. Sin otra fortuna, que el sol, los luceros, el cielo y la luna. El sol, los luceros, y el cielo y la luna, y ser un minero. Pudo ser su mala suerte, pudo ser que estaba escrito, Lo cierto fue que una noche, lo trajeron cieguecico, minero del centenillo. En tu pena y tu dolor, te sirve de lazarillo, te sirve de lazarillo, La fe que tiene en Dios. Soñó el minerico, con la luz del día. Ahora cieguecico, vive su agonía, su mala fortuna. Llora sin consuelo, sin beso de luna. Ay, sin consuelo, ni beso de luna. Ay, qué pobre minero. No, Lesslie. No, eso es el mejor día. Así, si no, no. No, no, no.